Cargadores como este que se encuentra en el Parque de San Isidro del General son cada vez más frecuentes aquí en la región brunca. En este momento hay en Pérez Celedón, Quepos, Chespiritos en el Cerro de la Muerte, Dominical, Ubita, Palmar Norte, Puerto Jiménez, Golfito y Buenos Aires, tanto en el estilo de carga rápida como semirápidos. La idea es ir creando modelos de cooperación con las municipalidades de la zona sur para el uso de esta tecnología para vehículos eléctricos. El ICE ha venido gestionando mediante los acuerdos que ha suscrito con el IFAN y también por ley, la ley de movilidad y transporte eléctrico a nivel del país también incluye que las municipalidades tienen que ser partícipes de la movilidad eléctrica en el país. Por lo tanto, estamos entrando en convenios de cooperación con las municipalidades de la región para que ellos asuman un papel protagónico en esta parte de los cargadores. El ICE les aportaría el cargador y ellos la conexión y los costos que implica. Con la municipalidad de Pérez Celedón, el tema está avanzado y se busca lo mismo con otros ayuntamientos de la región brunca. Ya el señor alcalde ya ratificó que ellos están en acuerdo, entonces se le va a pasar la administración de este cargador que está aquí ubicado en el Parque San Isidro. A ellos igual lo estamos pretendiendo con las otras municipalidades como Buenos Aires y Osa, que ya va muy encaminado. Estamos ya programando visitas para Zambito, a ver si es posible que el señor alcalde de la municipalidad nos acepte el planteamiento de ubicar un cargador de estos propiamente en Zambito para el beneficio de los usuarios que vayan a adquirir un vehículo eléctrico o que vayan de paso para que tengan la opción de cargar ahí en la zona de Cotobrus. En el Instituto Costarricense de Electricidad destacaron el aumento en la flotilla vehicular eléctrica en esta parte del país. De acuerdo a los estudios, se habla que más de un 34% ya en los últimos años han adquirido un vehículo eléctrico. A nivel país ya andan casi alrededor de 1.500 vehículos eléctricos. Muchos de esos vehículos nos visitan a los diferentes cantones de la región, hasta las rentas, estas empresas de renta también tienen vehículos eléctricos, por eso cada vez es muy importante el asunto de tener cargadores eléctricos y ese es el objetivo que el ICE ha venido adquiriendo ese compromiso de movilidad eléctrica, de la tecnología esta del vehículo eléctrico y es por lo tanto el ICE ha hecho un esfuerzo por abastecer de cargadores rápidos, que son unos cargadores que usan un plazo de 15, 20 minutos y ya tienen la opción de tener su vehículo eléctrico cargado y continuar con la gira. El primer cargador de este tipo se instaló en 2016.